Las temperaturas se mantuvieron este lunes en niveles altos en el sudeste asiático, en países como Tailandia, Laos y Filipinas, debido a una ola de calor que está causando estragos en la región desde la semana pasada que empieza a remitir en algunas zonas. El Servicio Meteorológico de Tailandia informó que la sensación térmica, que es la percepción real de la temperatura en función de factores como la humedad, superó los 45 grados en algunas zonas de Bangkok y la provincia de Chomburi, en el sudeste. En pleno mes de abril, el más caluroso y seco en Tailandia, las temperaturas han alcanzado niveles peligrosos en el que las autoridades aconsejan precaución, principalmente entre los niños y las personas mayores y los enfermos, para evitar problemas de salud. En Malasia y Filipinas, las autoridades de salud y educación han divulgado recomendaciones a la población para protegerse de golpes de calor, como evitar la exposición directa al sol, hidratarse y llevar ropa adecuada. El pasado octubre, la ONU y la Cruz Roja indicaron en un informe conjunto que olas de calor serán más frecuentes, intensas y mortales en el futuro debido al cambio climático e incluso podrían exceder los límites humanos, psicológicos y sociales en regiones como Sahel, el Cuerno de África o el sur de Asia.